Hola, mi nombre es Camila Grisales, estudiante de la ETDH Ciudadón Bosco y hago parte del programa Auxiliar de Cocina. Quiero contarte que la Escuela de Servicio tiene variedad de programas para ayudarte a ingresar al mundo laboral. Las técnicas que te ofrece son técnico laboral en auxiliar de cocina, técnico laboral en peluquería, técnico laboral en barbería y técnico laboral en auxiliar logístico. Esta nueva convocatoria empieza a partir de la primera semana de octubre del 2023. Puedes postularte a nuestros aliados estratégicos que te estarán apoyando durante el proceso de la formación. En la Escuela de Servicios están Funaya y Corporación Pueblo de los Niños.